Este es un informe especial Bien, mucha atención a este informe especial Este comunicado sin duda alguna provocará reacciones A lo que ha emitido y declarado en este instante el expresidente Del Banco Central de Honduras, el señor Wilfredo Serrato Ahí tenemos el texto, el texto de lo que él ha declarado Hay un comunicado, hay un comunicado, dice según el expresidente del Banco Central Wilfredo Serrato En lo que va del año 2022 La economía de Honduras viene presentando signos de desaceleración económica Afirma Wilfredo Serrato El aumento de riesgo país y la inflación disparan las tasas de interés Con lo que provoca desaceleración económica Además de otras causas como Menor crecimiento económico de principales socios comerciales Prima de riesgo país subió de 3% a principios del año 2022 A 6.86% al 5 de septiembre Más del doble Mucha atención Incertidumbre en la compra de dólares Pobre ejecución del gasto e inversión pública del presupuesto Y lo más crítico, la alta inflación El presupuesto solo se ha ejecutado en un 50% Más crítico con la inversión pública con 14.5% De ejecución Partidas de medicamentos Merienda escolar Comercialización de granos básicos e inversión E infraestructura escolar Entre otros está entre 10-30% de ejecución Tegucigalpa 7 de septiembre del año 2022 El expresidente del Banco Central de Honduras Wilfredo Cerrato Advirtió hoy de las consecuencias que enfrenta el país Con el inédito aumento de riesgo país Lo que está disparando la tasa de interés Lo que contribuye a una mayor inflación Entre otras causas Sumado a una raquítica ejecución presupuestaria Que es parte de las razones De la desaceleración económica Por inadecuadas decisiones macroeconómicas Tomadas por la actual administración A ocho meses de gestión De rato indicó Que existen varios factores Que están incidiendo En la desaceleración económica Como la alta inflación El elevado riesgo país La baja inversión extranjera en Honduras La pobre y crítica ejecución presupuestaria La incertidumbre La imperante en la demanda de dólares Y sigue diciendo este texto Han pasado alrededor de ocho meses Bajo la gestión de este nuevo gobierno Y evaluando estos días El desempeño de la economía Uno llega a un recordatorio Normalmente cada gobierno tiene sus grandes retos En el pasado grandes retos Como enfrentar la pandemia Enfrentar tormentas tropicales Y para ello se ocupa mucha gestión Y muchos recursos Y el gran riesgo que miro Para este gobierno Es que evite que se caiga En estanflación El funcionario explicó Que estanflación Es cuando la economía del país Está bajo altos índices de inflación Hoy en día Honduras Tiene un índice de inflación De 10.4% Que normalmente se dice Está en dos dígitos Y la otra variable Esa parte de una inflación alta Es poco crecimiento Y eso quiere decir Menos oportunidades de empleo También señaló Que existe una marcada De esa aceleración económica En el país En el tema de la actividad económica Ya podemos ver Una desaceleración económica El reporte o el boletín Del índice mensual De actividad económica a junio Medido interanualmente Lo refleja Y ustedes lo pueden ver Como la actividad económica crece Pero cada vez crece menos Y así Vemos cada vez Que va creciendo menos Entonces puede ver En ese boletín En el anexo número 3 Hay un cuadro Que habla de desaceleración Y ahí se nota Como la economía Ya está entrando En una desaceleración Subrayó Cerrato dijo Que existen varios indicadores Que están provocando La desaceleración económica Primero El menor crecimiento De nuestros principales Socios ocasionados Precisamente Porque todos Han experimentado Altos niveles de inflación Y la mayoría de los países Han tomado medidas Para controlar Dicha inflación En este sentido Ejemplarizó Vemos que Estados Unidos El año pasado Creció 5.7% Y ahora se estima Que va a crecer 2.3% Este año La zona euro Con problemas fuertes De desaceleración económica Y alta inflación Creció 5.4% Y ahora 2.6% Por ejemplo China China creció 8.1% El año anterior Y se estima Que para este año Crezca 3.3% A su vez Proyectó Que el decrecimiento Económico Se agudizará Cada vez más Se puede ver En algunos gráficos Del Fondo Monetario Internacional Como hace una comparación De Centroamérica Panamá y Dominicana Y como estos países En su economía Van a decrecer Dado el decrecimiento Que también van A tener Sus principales socios En promedio Se estima Que la región Crecerá Máximo 4% En 2022 El 2023 El 2023 El promedio De crecimiento Se reduce Alrededor Del 3% Y se estima Que el 2024 Será alrededor De 2.2% Vemos ahí Grandes retos En el tema De crecimiento Económico Reiteró Mayores primas De riesgo País Mayores tasas De interés Otro punto Que nos está afectando En la desaceleración Económica Es una menor Incertidumbre Medido a través De la prima De riesgo País Esto ocasiona Mayores tasas De interés Para el financiamiento Para el país Al tener Mayores Primas de riesgo Ocasiona Mayores tasas Que se suma A las altas tasas Que hoy En día Existen En el mercado Internacional Donde la mayoría De los bancos Centrales Han tomado medidas Precisamente Para controlar La inflación Argumentó El funcionario Advirtió De las consecuencias De tener Mayores tasas De interés Cuando se tiene Financiamiento Más caro No solo aplica Al gobierno Y lastimosamente El gobierno Vuelve a ver Al Banco Central De Honduras Porque se les hace Más caro Conseguir recursos En el mercado Soberano Incluso Con los multilaterales Las tasas De intereses Van subiendo Pero esta Afecta también Al sector privado Sector que ahora Va a tener Un costo adicional Al financiamiento Y esto frena Ampliaciones De las capacidades Instaladas De las empresas Y la generación De empleo Vislumbró Aumentó A 6% El riesgo País Cerrato Informó Que en el presente Año Aumentó El riesgo De país Que andaba En 3% Y al 5 de septiembre Anda alrededor Del 6.86% En una operación Sencilla Si usted quiere Ir a los mercados Soberanos A usted Le va a costar El riesgo País Más lo que hoy Cueste la tasa De los bancos Del tesoro Entonces Ese 6.86% De riesgo País Y tiene alrededor Del 3% La tasa De los bonos Del tesoro A 10 años Esto quiere decir Que fácil A Honduras Le costaría El 10% Financiarse Recordó Que la última Operación Soberana Que hizo el gobierno Pasado Fue del 5.70% Se puede ver aquí El aumento De las tasas De interés Por las variables Señaladas Como las políticas Restrictivas Aumento De las tasas De intereses Pero aparte Por los asuntos Internos Que no se ha hecho Bien la gestión Y aumenta La prima De riesgo Incertidumbre Sobre la demanda De dólares ¿Se acuerda Que yo le decía Que hablábamos De ese tema? Si don Eduardo Pues mire Lo que está diciendo El expresidente Del Banco Central De Honduras La otra variable Es la incertidumbre Que está existiendo En la compra De dólares Aquí hay empresas Con capital Nacional Y extranjero Las empresas Necesitan dólares Para pagar A los acreedores Para importar Materias primas Para mejorar Capacidad instalada Y cambiar Maquinaria Y equipo Y también Al final del año La inversión extranjera Desea convertir Sus lempiras En dólares Para repatriar Los aseguró El hecho Que el Banco Central De Honduras No esté participando En el mercado interbancario De divisas Para compensar Esa mayor demanda Que hoy existe De dólares Sobre la oferta Crea incertidumbre Porque quienes Ocupan dólares Y no los consiguen Interfieren En las importaciones De las materias primas O de otros equipos Y comienzan A acumular dólares Para prever Y esto encarece El dinero Porque inmoviliza Su capital de trabajo Explicó Este es un tema Muy importante Que hay que tenerle Mucho cuidado Porque los años Anteriores No hubo ningún problema Por la adquisición De divisas A través del desarrollo De este mercado Interbancario De divisas Enfatizó Pobre ejecución Presupuestaria Del gobierno Otro aspecto Que hace caer En la desaceleración De la economía Es que estamos viendo Que el presupuesto General de la república Tiene a esta altura Una pobre ejecución De casi un 50% Estamos casi Al 70% Del año Y la ejecución Apenas llega A la mitad Cuestionó Cerrato El extitular Del Banco Central De Honduras Apuntó Que más o menos El 80% De la inversión En el país La hace sector Privado Y el 20% El sector Público Por eso El impacto Es negativo De una baja Ejecución Presupuestaria Pública En la economía Cerrato Apuntó Que este año Se pidió Una modificación Presupuestaria Al presupuesto General de la república Sobre el que se aprobó El año anterior Con un aumento Muy significativo Hablando del riesgo De país Eso causó Mucha incertidumbre Porque aumenta El presupuesto El déficit El financiamiento Y en este caso Se obtiene A través del Banco Central De Honduras Y uno se pregunta ¿Por qué la ejecución No ha sido Lo que se esperaba? Si se prepararon 12 años Para gobernar Aunque reconozco Que en el primer año Arrancar Siempre tiene Sus contratiempos Pero no se justifica Cuestionó A la presente administración Ejecución Más crítica Por objeto Del gasto Del presupuesto Todavía la ejecución Se mira Más crítico Todavía la ejecución Se mira más crítico Cuando usted Ve por el objeto Del gasto Como servicios Personales O salarios Aquí la ejecución Va al 59% Servicios De la deuda Pública 59% Transferencias Y donaciones Un 54% Otro gasto 60% Entonces usted Ve esos rubros Y podríamos decir Que llevan Una ejecución Aceptable Detalló No entiendo Mucho Por qué uno Mira el saldo En la caja En la tesorería General de la República Que se mantiene En los últimos meses Con saldos De 20 a 25 mil millones De lempiras O sea Disponible en caja Usted tiene Que los dos primeros préstamos Al gobierno central Disponibles En el Banco Central De Honduras Sumaron más de 800 millones De dólares Y hace poco Salió el otro préstamo Por 350 millones De dólares Entonces el efectivo Lo tienen Y se espera Que cada vez Que quienes compiten Para gobernar el país Se preparen Gobernar el país Es un tema Muy serio Y no hacerlo Para cada ciudadano Es un tema Carísimo Ojeto Cuando uno mira El presupuesto General de la República El objeto Del gasto material Y de suministros Tiene una baja Ejecución Del 30% Todo el presupuesto A lo que considero Deplorable La baja Ejecución Dice El funcionario Dentro de este renglón Están los medicamentos Granos básicos Para su comercialización Merienda escolar Son tres cuentas Que hoy en día La gente sufre No tener ese servicio público No hay medicamentos Si tenemos en la cuenta Presupuestaria Sin ejecutarse Puntualizó Agregó Que hay otra cuenta De bienes capitalizables Que aún esto Es más crítico Todavía Solo lleva ejecutado Al mes de septiembre El 10% Que tenemos aquí Como viviendas populares Infraestructura escolar Infraestructura productiva Manifestó Que en el tema De construcción De vivienda Para atender El déficit Habitacional El gobierno Tiene el presupuesto Y puede construir Viviendas populares Y atiende Dos temas La necesidad De vivienda Y el otro Genera empleos En los proyectos De construcción De viviendas En muebles Y equipos De centros educativos Cada semana Vemos que la población Se queja Que las escuelas Están en estados Deplorables Tienen el presupuesto Y solo han ejecutado El 10% Con el objeto De este renglón De inversión Amplio Si se desea crecer En el producto interno Bruto Se debe enfocar Más en el sector Industrial No le vemos Problemas En el sector Maquila Que está creciendo Bastante Está generando Empleo Y también está Creciendo El sector Industrial Y financiero Dijo Si queremos Atender El alto Desempleo Se debe Centrar En el sector Agrícola Agroindustrial Y construcción Para lo que se requiere Poner a disposición Financiamiento De acceso Al crédito Y asistencia técnica Apuntó En el tema Del sector Frijol Cuya demanda En el mercado Oxila En los 2.3 Millones De quintales Sugirió Poner a disposición Créditos Y fondos De garantías De precios En el tema De producción De frijoles Aseveró Que el gobierno Tiene los recursos Para subsidiar La producción De frijoles Y tiene los recursos En la cuenta De granos básicos Cerrato visualizó Que en el tema De la inflación Es el elemento Que más Está afectando Y va a afectar En la Desaceleración Económica Lastimosamente Se lee Que Honduras Y Nicaragua Son los dos países Que serán más afectados En la región Donde la inflación Alta Va a perdurar Más Aquí tenemos Que enfocarnos Mucho En la producción De alimentos Básicos Recomendó Adoptar medidas Para controlar La inflación Consideró Que se puede Hacer Considero Que se puede Hacer Más Sobre el hecho De aumentar La tasa De política Monetaria Acepto Que tiene Sus ventajas Y desventajas Estaría afectando El crédito Y eso va A afectar La actividad Económica Que ya Vimos Que es Una necesidad Esto es lo que Que ha opinado Opinado Y dice Este último Párrafo Sin embargo Si estoy convencido Que el hecho Que el banco central Le presta Alrededor de 44 mil millones De lempiras Al gobierno central Esto presiona A la inflación Por un lado El banco central Le emite dinero Y por otro lado Lo absorbe Lo único Que está haciendo Es creando Un costo adicional A la secretaría De finanzas Para absorber Ese dinero Creo que en ese sentido Se pudo haber hecho más En torno A la inflación Aseguró Que la meta De inflación No se va a cumplir El rango meta Del banco central En los últimos años Es de 3 a 5% El programa monetario Del banco central De Honduras Habla de una inflación De 10.2 Que yo La veo Muy optimista Aunque los precios Del petróleo Han bajado Ya en los últimos días Han comenzado A subir Eso es parte De lo que Declara El expresidente Del banco central De Honduras Wilfredo Cerrato Sin duda alguna Compañera Patricia Castañeda Esto va a provocar Reacción De la misma Presidenta Actual Del banco central De Honduras La licenciada Rebeca Santos Y los economistas En el país Porque así como Presenta el panorama Wilfredo Cerrato No es bueno Para la economía De Honduras Bueno don Eduardo Y recordemos Que se manejaron Muy bien Los bonos De préstamos Manejados por Wilfredo Cerrato Incluso subimos En calificativo De crédito Internacional Porque se tiene Que pensar bien A veces Cuando dicen No hay dinero Cuando dicen Recibimos las arcas Del estado Nos bajaron A nosotros Estábamos ya En un En un índice B2 Y nos vuelven A bajar Al B1 ¿Por qué? Porque no somos Aptos para crédito Y esto Sin duda alguna A quien afecta Es a los A nosotros Los hondureños Vamos a poner ahí Donde está el video Que está poniendo Excelentemente Dani Algunos cuadros Que nos han enviado Que tenemos que Prestarle atención También a esta escena De préstamos Del Banco Central Hace fin Lo que se ha estado Denunciando Y que se confirma Mire Aquí se muestran Varios cuadros Que desde luego En HCH Ya nuestra Compañera Cecia Raquel Mejía Deberamos Debemos de preparar Un amplio reportaje Porque esto generará Es un debate Que tiene que ver No confrontar Sino ver Las condiciones Económicas En que estamos ahora Y que podría pasar Si no se toman Las medidas necesarias Así es don Eduardo Y recordemos Tal como usted dijo El congreso aprobado Primero se aprobó Aumentar la partida Del gobierno Confidencial Luego se aprobó Dos mil millones Para infraestructura Educación Y salud Y por supuesto Tiene que haber Un amplio Una amplia descripción Información Para que se emplee Este dinero Que estamos haciendo Como estamos Según nos han dicho Y lo ha dicho La propia Ministra de Economía Este año Nosotros subimos Don Eduardo En todo lo que se pagó Y se recolectó En la SAR Así que Tienen que dar Una información Porque según esto Nosotros estamos Muy bien Económicamente Bueno También es importante Estos mensajes Si usted posee Un modelo De los que aparecen En pantalla Es urgente Que se contacte Con Corporación Flores Para que pueda Verificarse Si su vehículo Aplica al cambio De inflador De la bolsa de aire Esta es una acción Que podría evitar Una fatalidad Que se encuentran Si su vehículo Y al Barco Que se encuentran